Bueno, pues buenos días. Hoy se constituye el Consejo de Políticas Demográficas, un consejo que tiene como fin deliberar, aportar, coordinar todas esas acciones que de una u otra forma van buscando lo que para nosotros es un reto, que es el desafío demográfico, es decir, evitar el que comunidades como la nuestra y como muchas en el resto de España y en el conjunto de Europa sufran esa falta de renovación generacional, que es una preocupación muy importante. Estamos hablando no solamente de Castilla y León, como les digo, sino de un reto europeo. Por eso el presidente Herrera estuvo la semana pasada presentando en la Comisión Europea un dictamen suscrito por todas las comunidades autónomas. Pero, además de esa parte genérica, de esa parte europea, desde Castilla y León tenemos muy claro que hay que hacer cosas. Hay que hacer medidas que de alguna forma puedan paliar esa despoblación o, en la medida de lo posible, desde luego, que no siga siendo ese incremento que hemos sufrido en las últimas décadas. Tenemos una agenda, una agenda que comenzó en el año 2010, que tiene un vigor hasta el año 2020, pero que este es el momento en el que podemos plantear un punto de inflexión. Son cinco años de agenda, cinco años de medidas. Lo que vamos a hacer hoy va a ser un repaso de todas esas que ya se han puesto en marcha. Les vamos a pedir a todos los miembros que nos aporten las que crean que sean efectivas y las incorporaremos. Este, quizás, es el órgano, podríamos decir, más importante. Tiene que reunirse al menos una vez al año. Pero lo que sí vamos también a plantear, porque nos parece lo más lógico, es que, de alguna forma, haya pequeños grupos de trabajo que permitan, como digo, evaluar todo lo que se ha hecho y, sobre todo, aportar nuevas ideas. El reto demográfico no tiene una sola solución, como no tiene solo una causa. Por eso, lo necesario es que haya un consenso lo mayor posible en cuanto a las políticas a implantar. Y hoy es, como les digo, Constitución, pero también ya debate y nuevas propuestas. ¿Cuántas medidas de la agenda de la población se han puesto ya en práctica? ¿Qué porcentaje de cumplimiento? Sí, hasta ahora hay 100 medidas. Tenemos evaluadas todas y todas, en mayor o menor medida, pues han contribuido a aportar, es decir, a, de alguna forma, como digo, disminuir el reto. Lo que sí sucede es que, en el fondo, la crisis nos ha descolocado a todos. Una de las medidas más eficaces a la hora de tener una comunidad atractiva y que atraiga población es el empleo. Por eso, la crisis económica de estos últimos años ha hecho que muchas de las medidas de las que esperábamos que fueran mucho más efectivas no la hayan sido. Porque el empleo es fundamental no solamente para que no se vayan quienes viven aquí, sino también para atraer inmigrantes. Por primera vez este mes, los datos de afiliación a la Seguridad Social había vuelto, creo que eran 520 personas nacidas fuera de España las que habían encontrado trabajo aquí. Ese es un símbolo, una señal muy leve de regeneración y de recuperación. Y por ahí tenemos que ir. O sea, que la agenda de la población sí que tiene vigencia. Porque en algún momento se ha ido cuestionando su validez. No, vamos a ver, exactamente, en este momento estamos en el periodo medio, podríamos decir, en el Ecuador de esa agenda. Empezó en el 2010 y seguirá hasta el 2020. Lo que es cierto es que hoy, precisamente, como están aquí, todas las entidades que tienen algo que aportar, entidades sociales, empresariales, sindicales, también están asociaciones de inmigrantes, de inmigrantes, grupos políticos, todos los que quieran incorporar alguna nueva medida, este es el momento. Es decir, que habrá un plazo, se le abrirá un plazo a partir de hoy, pues para que todo lo que crean necesario, que podamos reforzar, lo hagamos. La agenda como tal existe, pero, como les digo, no solo porque están 5 años, sino por el factor que comentaba antes, que la crisis ha cambiado muchas cosas y yo creo que nos obliga a reinventarla de alguna forma. Todo eso también, al final, las medidas tienen un coste económico. ¿Hay capacidad, desde el punto de vista económico, para poner en marcha aquellas medidas que se puedan plantear dentro de este Consejo? Sí, sí, todas las medidas, hay algunas propuestas por las propias consejerías ya, que son las que trasladaré yo hoy, y todas tienen su dotación presupuestaria. Es decir, cuando hablamos de medidas de apoyo al mundo rural, cuando hablamos de la red de protección a las familias, todas tienen ya su consignación. Y aquellas que fueran nuevas, pues lógicamente habrá que evaluarlas, porque todas tienen un coste y, si no va seguida de esa dotación, pues serían inútiles. Por eso yo creo que aquí hay que ser serios. Es que somos conscientes de que es un problema complejo y no tiene una solución ni hoy ni mañana, pero sí hay que tenerlo claro como estrategias a largo plazo. Y en ese sentido es en lo que va a trabajar la agenda. ¿Nos podría dar alguna medida de esas de las consejerías? Sí, las que planteamos por parte de la Junta, que hay que renovar en este momento, pues son algunas dedicadas a los jóvenes, que ustedes las conocen, como es la implantación del programa de garantía juvenil de una forma efectiva, porque hasta ahora la verdad es que no ha sido todo lo efectivo que queríamos. Habrá también medidas de educación, pues para jóvenes universitarios que tengan becas y posibilidades de quedarse en la propia comunidad autónoma con las universidades. Hay medidas de sanidad. Las de sanidad van enfocadas sobre todo al medio rural, es decir, medidas que faciliten la asistencia en el medio rural, como puede ser la receta electrónica y todas aquellas que hagan que las personas que están en el medio rural, al recibir servicios, pues sigan manteniendo su residencia allí. Habrá medidas también de economía, que saben ustedes que se está elaborando un plan que podemos llamar de desarrollo conjunto para zonas con desafíos demográficos. Todas esas empezamos hoy a hablarlas y a partir de ahora, pues ya le digo, en grupos de trabajo de una forma quizá menos extensa, como hoy, que somos 41 personas las que formamos parte de este consejo, en grupos de trabajo las iremos evaluando. Pero sobre todo hoy lo que queremos es que se participe, es decir, la Junta de Castillerón tiene ya una serie de medidas que las tenía claras, pero como sabemos que no es una única medida, queremos que desde el punto de vista personal, cada asociación, cada entidad, también cada administración que están aquí nos aporten las que ellos creen que son más eficaces. Y en esa medida pues las estudiamos y las incorporamos. Muchas gracias.